El funcionario que descalificó a una empresa que promovía el hijo del alcalde de Bucaramanga, la licitación de basura, reveló las presiones del mismo alcalde para que no descalificara justo ahora, cuando el fallido beneficiario está demandando o demandado por la alcaldía que le paguen el contrato que no gano. La EBA, empresa de Bucaramanga, podría terminar pagándole 579 mil millones de pesos a un empresario privado que participó en una licitación que fue declarada desierta. El demandante es la Unión Temporal Vitalogic, RCU, que aspiraba a quedarse con un contrato para tratamiento tecnológico de basuras. Sin embargo, Vitalogic fue descalificado por no presentar una póliza de seriedad tal y como era exigido en el pliego de condiciones. En su momento fue este hombre, César Fontecha, ex jurídico de la EMAB, quien descalificó al proponente Vitalogic porque no presentó una póliza de seriedad, sino una fianza. No le viabilicé el negocio porque no era viable la fianza. Fontecha le ha dicho a la justicia que en su momento fue presionado por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, para que le aceptara a Vitalogic la fianza en vez de la póliza exigida en el pliego. Que viabilizara la fianza, que si me iba a tirar el trabajo de los 18 meses, que aceptara el proyecto, que lo avalara, que firmara y que firmara y que firmara y que encadenado que firmara. Yo de mil maneras le dije que eso no era viable para la ciudad, que no era posible, que violaba toda la estructura tarifaria. Y aseguro que el alcalde lo inquirió en fuerte tono. Que yo subí un HP, un malparido, que yo le voy a robar el proceso, que le voy a dañar el negocio, que me va a joder, que él ya sabe que yo recibí plata. E incluso como prueba de sus afirmaciones tiene este audio en el que Hernández le pide que acepte el documento de Vitalogic. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Mi jefe, no se pierda. Yo digo, acéntenle la hijueputa de esa garantía. Este caso por el que Bucaramanga terminaría pagándole a Vitalogic 579 mil millones de pesos por el contrato que no se ganó, es el mismo en el cual fue revelado hace dos años un contrato de corretaje, donde el hijo del alcalde recibiría una comisión de éxito si Vitalogic se quedaba con el contrato de manejo de basuras. Por estos hechos, hay investigaciones disciplinarias y penales que a la fecha no avanzan. El proceso que sí va adelantado es el de la demanda de los privados en contra de la ciudad. En medio de la controversia en la alcaldía de Bucaramanga sobre si se le aceptaba a Vitalogic una fianza en vez de una póliza de seriedad para participar en la licitación para manejo de basuras, las empresas públicas de esa ciudad le solicitaron un concepto al abogado Jorge Pino Ricci. El jurista en 2017 conceptuó lo siguiente. Aunque corresponda a una figura diferente a la prevista en las pólizas de seguro, abarca la categoría de garantía, objeto principal de la entidad durante esta etapa contractual. Sin embargo, el director jurídico de la entidad, César Fontecha, apartándose de ese concepto, no aceptó la fianza en vez de la póliza de seriedad, tal y como lo establecían los plenos de condiciones. Y a pesar de la presión de su jefe, el alcalde Rodolfo Hernández. Yo digo, acéptele la hijueputa de esa garantía. Como la licitación fue declarada desierta, Vitalogic demandó a las empresas públicas de Bucaramanga por 579 mil millones de pesos. Una de las razones fue haberlos descalificado por no valer la fianza como póliza, tal y como el abogado Pino Ricci daba como válido. Pero ahora, después de la demanda, será Pino Ricci quien defienda los intereses de Bucaramanga luego de ser contratado para este fin por la administración de Rodolfo Hernández. Dio concepto favorable primero a Vitalogic del contrato de fianza y hoy extrañamente representa los intereses de la EMAP, estando primero del lado de Vitalogic y ahora del lado de la EMAP. Estos son intereses contrapuestos. Consultado por Noticias Uno sobre la tesis de intereses contrapuestos, Pino Ricci lo negó. No, 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 no. Siempre he estado representando los intereses de la EMAP. La Contraloría de Bucaramanga en un informe de 2018 aseguró que el concepto que la EMAP contrató con Pino Ricci no era obligatorio porque existía uno previo emitido por el director jurídico de la entidad, César Fontecha, concepto que era el verso a los intereses de Vitalogic. La empresa que, aunque apoyada por el alcalde de Bucaramanga, fue descalificada en la licitación de las basuras de la ciudad, tiene como gerente técnico a un rumano a quien su país reclamaba hace siete años para procesarlo allí por lavado de dólares. El proceso está dentro del tribunal y no en la calle, en periódicos y en la televisión. El hombre que se niega a atender las preguntas de Ana Mercedes Arisa, periodista de Noticias Uno en Bucaramanga, es Florin Bolchinski, gerente técnico de Vitalogic, empresa que demandó al municipio por 579 mil millones de pesos luego de que fuera descalificada en una licitación para manejo de basuras. No es por otra razón. Bolchinski que acudió a rendir testimonio en este proceso el pasado 4 de marzo. El Tribunal Administrativo Bucaramanga habría estado erradicado en Colombia desde principios de los años 90, según lo publica el portal rumano Revolutei. Bolchinski fue pedido en extradición por la justicia rumana el pasado 28 de junio de 2011 por los delitos de falseada en documento privado de evasión de impuestos y lavado de activos. Disimulando la procedencia ilícita de la cantidad de 2 millones 256 mil dólares, los inculpados Oita y Bolchinski concertaron en falso dos contratos, uno de préstamo y otro de venta de unos inmuebles en Bogotá, Colombia. Incluso Bolchinski fue capturado el 30 de marzo de 2012 e ingresado a la picota del 8 de mayo para tres semanas después de salir extraditado. Bolchinski, quien habría cumplido su pena en Rumanía, es gerente técnico de Vitalogic, la empresa que busca ganarle un millonario pleito a las empresas públicas de Bucaramanga. La reclamación surge porque fueron descalificados por no presentar una póliza de seriedad como lo exigían los pliegos. Alrededor del fallido contrato que Vitalogic no pudo ganar, existe un contrato de corretaje firmado por el hijo del alcalde Rodolfo Hernández, en el que se tasaba una comisión de éxito si Vitalogic se quedaba con el contrato. Entonces yo digo, acéntele la hijueputa de esa garantía. Y audios, en los que el propio alcalde presiona al director jurídico de la empresa de servicios públicos para que le aprobara un documento que habilitaría a Vitalogic. El día de la audiencia, Wolchinski estaba al lado de este hombre, Héctor Vaquero. Desafortunadamente la prensa en Colombia, cualquier declaración, quiere hacer al declarado incurrir en un error, para después decir, ah no, mira, ahí está grabado. Vaquero es representante legal de Vitalogic, la empresa que no pudo quedarse con el contrato de aseo en Bucaramanga, pero que ahora puede recibir una millonaria suma vía demanda. En otras noticias, el hijo del alcalde de Bucaramanga fue citado por la Procuraduría a rendir su versión por un contrato fallido de la alcaldía, con el cual, según los documentos del caso, obtendría una comisión. Su socio en este negocio resolvió hablar con nosotros, Iván Serrano. Luis Anderfo Trujillo es un comerciante y ganadero cucutaño cercano a Luis Carlos Hernández, hijo del suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Al hijo lo conozco hace 12 años aproximadamente, en reuniones sociales. Con la llegada de Hernández a la alcaldía de Bucaramanga, Trujillo asegura que en ese mismo instante empezó a discutir la oportunidad de hacer negocios con el hijo del alcalde. Yo le dije que saliéramos a trabajar con el papá, porque eran cuatro años que él iba a trabajar. Según Trujillo, fueron alrededor de siete contratos con la alcaldía de Bucaramanga en los que él y el hijo del alcalde habrían tenido interés. Así lo asegura el comerciante y así está evidenciado en una serie de chats en Poder de Noticias 1, pero la piedra del escándalo es un contrato que no se adjudicó con la firma Vitalogic. Según Trujillo, el propio alcalde se habría reunido con miembros de la firma antes de iniciar el proceso de licitación y en el apartamento de Rodolfo Hernández se habrían hecho los pliegos de condiciones. Eso sí era en el apartamento del alcalde, porque él vivió ahí todo el tiempo mientras hicieron los pliegos. El documento del escándalo salió a la luz pública en 2017 y es este acuerdo de corretaje en el que quedaban especificadas las ganancias entre empresarios y el hijo del alcalde si el contrato se adjudicaba. En su caso serían cerca de 16.800 millones de pesos. Pero esa coima nos la pagaba eran las plantas, o sea, el corretaje nos la pagaba eran los americanos. Trujillo fue enfático en responder cuando se le preguntó si el alcalde Hernández sabía del contrato de corretaje firmado por su hijo. ¿El alcalde sabía que les iban a pagar esas coimas los americanos? Claro, porque es que la esposa de él fue la que cometió el error porque todos dicen que por qué el hijo cometió semejante brutalidad de firmar la notaría. Y lo que sucedió fue que cuando íbamos a firmar ese contrato se lo pasaron al abogado de HG, que es en... no me acuerdo el nombre. Y a la esposa, a la mamá de él. Entonces revisaron el contrato y vieron los números y no sé, o sea, si fue por ambición no, porque tienen mucho dinero. Yo creo que fue por desconfianza, que ella dijo que tenía que aparecer el hijo en notariado ahí. Yo me miré con Carlos Gutiérrez y le dije, si quieren aparecer, pues que aparezcan, díganme. En poder de las autoridades también están una serie de giros en dólares provenientes de casas de cambio en Cúcuta a la esposa del alcalde Hernández en cuentas de los Estados Unidos. El origen de las divisas aún está por establecerse. Noticias 1 intentó comunicarse con el suspendido alcalde, pero no obtuvo respuesta.